que tenemos hoy listo y preparado desde esta cabina, una matancera a ver si se oye bien, si no ponemos la otra vez que bonito sueño este pinche disco, claro que si de la sonora matancera que le vamos a dedicar a la publicidad de JBO a toda la banda que está presente con nosotros, a los fantasmitas forever hoy presentes a la iglesia desde Whiskey Luca que también nos acompaña y por supuesto a toda la banda que pues está acompañándonos en esta tarde súper especial a toda la banda que está en sintonía con nosotros en esta tarde súper esencial vamos a bailar la música cubana, 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 cubana con la sonora matancera vamos a bailar vamos a bailar estos sagrosos se llaman el pugilato la babi de matanzas la mamá de los pollitos la sonora matancera aquí va Giovanni como dice se cansa uno, se aburre el otro está pugilando para vivir no valen trucos, no valen cuentos no hay por venir como dice mi negra se ha dejado un puesto que no me quiere ni cocinar y me amenaza cada momento para que el día se va a causar sabor mis amigos los hermanos castros de ese pueblo para el yacorcito y el sabor salud especial échale el sabor se cansa uno, se aburre el otro está pugilando para vivir no valen trucos, no valen cuentos en este mundo mira que se abone hasta mi negra se ha dejado un puesto ya no me quieren ni cocinar y me amenaza cada día se pasa pugilando, pugilando, pugilando para poder vivir échale el sabor como dice pugilando, pugilando, pugilando para poder vivir jaleo pa' aquí, jaleo pa' allá jaleo pa' aquí, jaleo pa' allá jaleo pa' allá jaleo, jaleo pa' allá vengan las otras matanceras para poder vivir jaleo pa' allá 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 ¿Cómo dices? ¡Las otras patancenas! ¡Échale otro cachito con la mamá de los pollitos! ¡Bugilado, pugilado, para poder vivir! ¡Guantasmitas soné! ¡Bugilado, pugilado, 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 para poder vivir! ¡Sabroso! ¡Vemos en la manta de la noche! ¡Hoy no se acompaña! ¡Poñito, poñito, poñito! ¡Mi compadre! ¡Piano! ¡Ahí va! ¡Legamos de los reyes sin sacar con algo! ¡Saludos, asesia! ¡Bugilado, pugilado, pugilado, para poder vivir! ¡Sabroso! ¡Bugilado, pugilado, 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 pug La música importante de la Sonora Matancera para la gente que está presente con nosotros disfrutando bailando y gostando